Y otra vez tenemos que hablar de un pedido de liberación por parte de los Estados Unidos con esta basquetbolista norteamericana que está detenida en Rusia porque ¿se acuerdan de este caso que tenía una de las cápsulas con THC? Bueno, quedó detenida. Con CBD. Sí, sí, sí. Ah, que no tiene el componente psicotrópico. Psicoactivo, claro. Exacto, y además era medicinal. Ella tenía todos los papeles para poder transportarlo. Pero... De hecho dijo que no sabía que lo tenía, incluso. Pero bueno, la Casa Blanca calificó este martes de farsa esta próxima audiencia de apelación de Brittany Greener, la jugadora en cuestión que está encarcelada justamente en Rusia y allí la vemos. Ella fue condenada a nueve años de prisión en agosto por llevar cartuchos para vapear, como reciente contaba Tommy, y debe volver a los tribunales el 25 de octubre. Estamos al tanto del anuncio de Rusia de que Brittany Greener será obligada a someterse a otro proceso judicial falso. Debe ser liberada inmediatamente, esto dijo la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Y Washington ha ofrecido cambiar al traficante de armas, encarcelado Víctor Boat por Greener y Paul Willan, un ex marino. De hecho, también la Casa Blanca instó a Rusia a presentar una contraoferta, ante esto que te comentaba la China, a los intentos de negociar la liberación de la estrella del básquetbol Brittany Greener. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que Estados Unidos aún no ha recibido una respuesta seria a esta oferta y dicen, necesitamos ver una contraoferta seria.